...y creciendo día a día. Sentís que estabas para jugar entre semana el partido contra Fasnato por Copa Argentina, ¿cómo creés que llegás físicamente para ese partido? Sí, sí, creo que sí. Hoy estoy, la verdad, estoy recansado y, bueno, puedo ver un poco el tobillo, pero no, creo que sí, no va a haber problema. ¿Están para una doble competencia con el torneo, con la Copa Argentina? ¿Creen que les da hasta el final? Sí, yo creo que sí. Creo que el plantel, si bien somos un plantel corto, creo que estamos bien, pero bueno, después lo tenemos que construir en la cancha, así que el martes se va a ver con la que estamos.